Dentro del mundo skin care vamos a encontrar una larga lista de ingredientes y cada uno de ellos lo vamos a utilizar para tratar un aspecto en concreto, como pueden ser las arrugas, las manchas, el acné, la hidratación... Te cuento cuáles son los ingredientes que van a estar de moda este año. A la hora de escoger activos, los más demandados siguen siendo los anti-edad, los despigmentantes o los hidratantes, pero hay muchos más. Estos son algunos que van a triunfar este año. 1. La vitamina B3 o niacinamida. Es uno de los ingredientes preferidos porque es tolerado por todas las pieles. Destaca por mejorar la función barrera de nuestra piel, reducir la inflamación, la aparición de las arrugas, las líneas de expresión y por ser despigmentante, entre muchos otros de sus beneficios. Este activo no es sensibilizante ni fotosensibilizante y se puede utilizar durante el embarazo. 2. Epilobio. Puede que sea la primera vez que lo escuches, pero quédate con el nombre porque viene pisando muy fuerte. Se utiliza para reducir los poros, la producción de sebo, por lo que nos va a poder ayudar a prevenir los brotes de acné. Aunque de momento es desconocido, lo tienes que apuntar en tu lista de ingredientes favoritos. El tercero, uno de los más conocidos y usados, el retinol. Podríamos decir que es el rey de los cosméticos y es que gusta mucho debido a sus beneficios y nos va a ayudar a tratar el acné, a controlar el exceso de sebo, a alisar las arrugas, a unificar el tono, a disminuir las marcas de acné. Cabe destacar que hay un periodo por el que la piel tarda unas semanas en acostumbrarse a este activo, que se conoce como retinización. Entre los síntomas que pueden manifestarse se incluye sequedad, irritación, descamación... Por eso a la hora de usarlo siempre vamos a empezar por una concentración bajita, en torno al 3% y lo vamos a usar progresivamente en la rutina, siempre que la piel lo vaya tolerando. El cuarto, la yoyoba. Este ingrediente se puede usar tanto en el rostro como en el cuerpo o en el cabello. La yoyoba es interesante para ayudar en la renovación celular y retener el agua en la especificidad, firmeza y tiene una acción calmante, ayudando así a calmar irritaciones leves. En el cabello nos puede reparar, hidratar el pelo, regular la grasa en el cuero cabelludo. El quinto serían las ceramidas, unos lípidos que vamos a encontrar de manera natural en nuestra piel, en nuestro cabello. Su función es unir las células para evitar la sequedad de los tejidos. Lo vamos a encontrar en cosméticos como por ejemplo cremas hidratantes, mascarillas, productos regeneradores de la piel... Conforme nos vamos haciendo mayores, el número de ceramidas en nuestra piel disminuye, por lo que nuestra piel se vuelve más seca y más tersa. Este ingrediente con propiedades calmantes e hidratantes puede además reducir los signos de la edad y mejorar la función barrera de nuestra piel. Sexto, el bakuchiol. Se le conoce como el retinol vegano ya que es menos agresivo. Es de origen natural que se extrae de una planta llamada babchi. Entre sus beneficios encontramos un poder antioxidante y su capacidad para estimular la síntesis de colágeno, para prevenir y corregir las líneas de expresión y las arruguitas. Lo mejor de este activo es que lo pueden usar cualquier tipo de pieles, pero se recomienda en aquellas que son sensibles, personas embarazadas, lactantes o aquellas que se exponen mucho al sol. Séptimo, la vitamina C. Este activo que este año ha sido tendencia en redes sociales va a seguir siendo tendencia este nuevo 2024. Lo vamos a encontrar en sérum, en cremas, en mascarillas y nos va a ayudar a mejorar la luminosidad de la piel y aportar una acción antioxidante para contrarrestar los radicales libres y el envejecimiento de nuestra piel. Bueno, estos serían los 7 activos que más vamos a escuchar este 2024. Recordar siempre testar el producto antes para ver si produces algún tipo de reacción en tu piel o si lo podemos usar sin problemas. Con esto vamos a llegar al final del vídeo. Os voy a dejar todos los enlaces de algunos productos similares o con estos activos en comentarios, pero si queréis un vídeo donde os diga mis productos favoritos con estos activos, déjamelo en comentarios si os lo preparo. ¡Ciao!